Fernando Alcalde es un deportista yarumaleño que se ha destacado en la medida de lo posible en el área del atletismo. En un principio jugaba micro, entonces como para acoger una mejor condición física, alcanzar un mejor rendimiento en el micro, empecé en el atletismo y me fui enrollando y quedé en el atletismo. Me inspiró mi hermanito, él entrenaba, entonces me vine un día con él y así empezó todo, luego fui tomando otras bases como mi primo Carlos y ya, él sido un ejemplo para mí. El atletismo lo empecé a practicar a los 16 años. Esos son entrenamientos siempre complejos porque siempre son entrenamientos que tienen que estar muy bien planificados, por ejemplo, entrenamientos de distancias largas, otros que de distancias más cortas. ¿Cuál ha sido el apoyo por parte de las entidades de deporte y recreación del municipio? Por parte mía han sido buenas. Al principio fue muy dificultoso, ya que pedíamos colaboraciones y no nos colaboraban casi. ¿El Inderjar en el municipio de Yarumal te ha apoyado? Sí, a mí personalmente sí me ha apoyado. ¿Cómo ha sido el entrenamiento de Fernando Alcalde en medio de esa pandemia? Ha sido bastante difícil. Al principio no se asimila el cambio porque son muchas horas que se tocaban sacrificar al estar sedentario en la casa prácticamente. Pero luego que ya empezaron a abrir un poco todo, se fue tomando otra vez, se fue adaptando al cambio que se asimilaba. ¿Ese mensaje para los jóvenes yarumaleños que también les gusta cualquier clase de deporte, en especial en el atletismo? Que no se alejen de hacer deporte, que siempre estén practicando alguna actividad física, que estudien y se alejen de los malos vicios. He estado compitiendo a nivel departamental, destacándome como el mejor en el área, regional también. Me he destacado varias áreas de este deporte. ¿Quiénes se han apoyado aquí en Yarumal? Mis compañeros. Mis compañeros me han apoyado demasiado, con pasajes. Este deporte sale bastante costoso, mis compañeros me han apoyado bastante. ¿Un mensaje de gratitud a quién? A mi primo Carlos, que me ha colaborado mucho. Profesor Fernando Cardona y a los compañeros que siempre han estado. Si alguien te quiere brindar un apoyo económico o un patrocinio, ¿a dónde se pueden dirigir o comunicarse? Se pueden comunicar al número de celular 312-356-6412.